La palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, señor Presidente. La verdad que la Cámara, estos diputados como representantes del pueblo, de nuestras provincias, de la Nación, esperan de nosotros un análisis responsable respecto a este aval, porque es eso, un aval político. Y sabe en esta Cámara que es representante de los diputados del pueblo de la Nación Argentina lo importante que es, porque también se ha dicho que los inversores extranjeros desconfían. Entonces hay que elegir entre la posibilidad de poner a Argentina de pie entre todos o hacerle el juego a los que especulan. Esa es la gran división que tendría o que podría haber. De ninguna forma hemos venido a analizar acá culpas, porque ya habrá oportunidades, porque el pueblo ya lo dictaminó, no esta Cámara, cuando votó. Porque no nos está pidiendo un cheque en blanco, no le estamos dando un cheque en blanco al Poder Ejecutivo Nacional. Este Poder Ejecutivo de esta fuerza política se comprometió con el pueblo y todos los primeros pasos, terminar con el hambre, poner a nuestra industria de pie, no endeudarse bajo condiciones indignas, por eso rechazó la última parte del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Diputados, diputadas, muchos han dicho, nos están viendo por TV, esperan un acto de madurez. Podemos debatir y son razonables las diferencias y los argumentos, pero ¿saben qué? En los últimos años han cerrado 24.500 empresas, más de 200.000 desocupados, pero lo que tenemos que hacer es crear las condiciones, como ha dicho algún diputado, para que la producción y el trabajo nos devuelvan la dignidad. Y para eso necesitamos un Estado fortalecido en su poder de decisión. Y es lo que estamos tratando de discutir esta tarde. Un Estado que puede elaborar un presupuesto, pero nadie desconoce que hay obligaciones de vencimiento este año de 67.200 millones de dólares entre servicio de deuda planificado en este año, entre capital e interés. Eso es 16 veces el presupuesto de mi provincia, Córdoba, de 4.200 millones de dólares. Pero ¿saben qué? Es peor cuando estamos hablando del hambre, es 67 veces lo que estamos invirtiendo en la tarjeta alimentaria. Y podemos disentir en la forma de abordar la política, pero esperan, esperan los ciudadanos, las ciudadanas, que tengamos un Estado que pueda atender a los sectores productivos, devolverle el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, con todo lo que vamos a ir discutiendo seguramente este año, y poner a nuestro país de pie. Que tengamos sistema financiero, que no haya otros condicionantes que nos permitan discutir con madurez todo lo que tenemos que afrontar, que pueda haber programas de apoyo para exportación, porque creemos que hay que generar recursos genuinos, pero también que tenemos que salvar a nuestras empresas, que tiene que haber fondos para activar las economías regionales, y con la espada de Damocles, de los vencimientos de la deuda, sin un poder ejecutivo avalado políticamente, porque todo el pueblo nos está pidiendo, diputados y diputadas, que pensemos en esos que están afuera, los que están sufriendo hambre, los que no tienen trabajo, los que no pueden poner su empresa en funcionamiento, y lo tenemos que hacer entre todos. Este es el llamado. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.